150 años del nacimiento de Ulyanov, de Lenin, y Constantín Bértolo nos regaló un libro donde nos recordaba que Lenin era un revolucionario que no sabía demasiado. ¿Qué significa eso, Constantino? Bueno, saber, o del saber, forma parte el no saber. Es decir, saber aquello que se puede saber y saber que hay sí cosas que no se saben en un momento determinado. O sea, Lenin, yo creo que su método se resume siempre en esta frase ya tan oída de análisis concreto de la situación concreta. Bueno, pues como la situación es concreta, pero las situaciones van cambiando. Luego, por lo tanto, hay que estar preparado para esas nuevas situaciones analizarlas de forma concreta. Para estar preparado hay que estar abierto. Y para estar abierto, como decía, hay que tener la mente, por decirlo así, abierta a no saber. A poder saber, a estar preocupado por el saber, pero saber que no se sabe todo a priori. Bueno, ese no saber a priori, en algunas cosas, en otras sí, creo que Lenin, por decirlo así, en unas partes mantenía una zona de rigor y por otras mantenía una zona de alta flexibilidad. Curiosamente, este Lenin flexible es el que no tiene mucho predicamento. Siempre se le ve como muy dogmático, muy autoritario. Pero bueno, Lenin es alguien que está continuamente interesado en ver las relaciones entre la realidad cambiante y los objetivos fijos de la revolución. No es poca cosa asumir que las revoluciones, en vez de tener lugar en los países capitalistas más desarrollados, iba a tener lugar en el país capitalista menos desarrollado de Europa. Sí, si hubiera sido dogmático en ese sentido, supongo que se hubiera quedado sentando, esperando a que los alemanes se levantasen. En ese sentido, curiosamente, sí que inevitablemente su lectura además le llevaba a pensar que en algún momento, en esos países adelantados, iba a producirse una revolución que ayudaría a la propia revolución rusa. Y yo creo que esta es una de las tragedias, no de Leninismo, es una de las tragedias de que la revolución se produjese ahí y no se produjera en los demás lados. Es decir, el paso de la revolución a la revolución en un solo país, evidentemente, yo creo que está en el origen de muchísimas de las distorsiones históricas que luego se produjeron dentro del socialismo. Yo recuerdo la discusión en América Latina, el presidente Chávez era consciente de que o la democracia se extendía por todo el continente o era imposible, ya no el socialismo, sino la democracia, solamente Venezuela. Constantino, ¿quién era Lenin? Bueno, yo creo que Lenin era alguien, por decirlo de alguna forma, que no estaba de acuerdo con lo dado. Estaba de acuerdo con lo dado, lo dado no le parecía ni justo ni racional. Esa unión de lo justo y lo racional, esa búsqueda, es la que le llevó a conectar primero con el marxismo y luego a, digamos, plantearse lo que yo diría que es la clave o el rasgo leninista más importante, que es la necesidad o estar siempre pendiente de lo que llamaríamos los temas de la organización. Yo creo que Lenin de Marx, evidentemente, lo que es recoger la lucha de clases, pero Lenin traduce esta lucha de clases a la relación de fuerzas, en realidad, la correlación de fuerzas y, por lo tanto, desde mi punto de vista, a cuáles son, en cada momento histórico, la organización necesaria para que las condiciones, la relación entre las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas sean favorables a la revolución. Yo creo que esto es lo nuevo. Lo nuevo de Lenin es que este juego en que las condiciones subjetivas solas no sirven y las condiciones subjetivas solas tampoco sirven. Es lo que yo creo que ahí está la raíz dialéctica, diríamos, del pensamiento de Lenin. O sea, que Lenin, de alguna manera, rompe con el determinismo al cual después han recurrido los que se llamaban leninistas para hacer análisis mucho más mecanicistas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, bueno, por lo menos, digamos, que romple con la lectura que se hizo, mala lectura que se hizo de Marx en ese sentido. O sea, Marx no dice que la revolución es inevitable. Lo que sí dice es que sin revolución, a donde vamos, es, digamos, a un fondo de saco, a la barbarie. O sea, que recuperamos aquella vieja distinción entre revolución o barbarie. Bueno, lo que muchas veces no nos damos cuenta es que la barbarie es una solución. Oye, Constantino, una, claro, en esa lectura te la juegas en acertar en el diagnóstico, ¿no? Y, claro, ¿había que ir a la Comuna de París o no había que ir a la Comuna de París? Claro, ¿cómo sabes cuál es el movimiento correcto? Claro, sí, esto, evidentemente, digamos, la ley de la Comuna de París yo creo que está muy presente en el pensamiento leninista. Porque, claro, Lenin lo que hace es organizar la correlación de fuerzas. Pero, bueno, sabe que esta correlación de fuerzas, digamos que, por ejemplo, pasa por... Hay que responder con violencia a la violencia del capital. Esto es algo que tanto Marx como él entienden del fracaso de la Comuna de París. En ese sentido, bueno, se puede equivocar, se puede fracasar. Pero lo que sí tiene claro es que, por lo menos, antes de darse por fracasado, habrá que pensar qué es lo que no se ha hecho bien, no se ha organizado bien. O sea, por eso yo creo que Lenin es la organización de la revolución. O sea, es el salto que da el comunismo de Lenin con respecto a Marx. O sea, Marx, en principio, nunca se dedicó a organizar la revolución. Pensó las claves, pensó las circunstancias, pero no se metió en organizar. El salto leninista, desde mi punto de vista, es justamente ese. Lo malo es que no se sabe bien por qué. Parece que lo que las lecciones de Lenin y su organización se han convertido en algo anquilosado, en algo dogmático. Y, por lo tanto, la famosa flexibilidad, ese no saber que yo reivindico en Lenin, se ha perdido en el camino. Claro, pero déjame que te insista, ante una circunstancia, una de las grandes discusiones en la izquierda es que hay unos que dicen que siempre están las condiciones maduras para el salto revolucionario. Y a menudo eso lo único que sirve es para ir al fracaso, para malgastar fuerzas, incluso a lo mejor para levantar la bestia de la reacción que te va a aplastar y vas a tener que esperar una generación. Claro, esa discusión, yo no sé quién te puede ayudar a hacer bien ese análisis. Lenin fue arrojado y le salió bien, o por lo menos una parte de lo que hizo le salió bien. Pero no sé en qué medida se pueden extraer ahí lecturas para obrar en esa misma dirección. Bueno, ya quisiéramos que tuviéramos un método, un termómetro que nos permitiera saber estas cosas. Lo que yo sí entiendo, por decirlo de una forma, de Lenin y su relación con los movimientos históricos, es que Lenin tenía claro que, por un lado, había la necesidad de una organización de vanguardia, digamos que en los términos clásicos, que fuera la conciencia desde fuera, que creara la gran conciencia. Pero Lenin, y esto es algo que parece que también se ha deformado, Lenin nunca dijo que el partido fuera suficiente para crear las condiciones subjetivas. Esto es una lectura, yo creo que del marxismo-leninismo malentendido, porque lo que sí tiene claro es que sin las masas, sin las masas de trabajadores, el partido lo único que hace, digamos, es incidir, intervenir, pero no de forma suficiente. Es decir que, por decirlo de alguna forma, bueno, el partido lo que tiene que analizar es cómo organiza las masas. Y las masas no se organizan con una organización rígida, o sea, cómo se organiza el descontento. Bueno, lo que se llama siempre el famoso tema del sujeto revolucionario, o sea, el sujeto revolucionario no es el proletariado, punto, es el proletariado en actitud de combate. Esa actitud de combate no es solo la actitud de una minoría que es el partido, es una actitud que, digamos, que tiene que estar presente, tiene que estar presente, digamos, en el bloque social amplio. En ese sentido, por eso, por eso se entiende el leninismo, se entiende como una tarea de trabajo. De eso que ha desaparecido de los partidos, yo creo que por la mala prensa que ha cogido, que es aquello que se llamaba agitación y propaganda. Bueno, la propaganda, todo el mundo se cree que ahora, que la propaganda se refería a la publicidad. No, no, propaganda es propagar, no tiene que ver con la publicidad, que es lo que se entiende hoy. Bueno, y la agitación, claro, la agitación es estar presente. ¿En dónde? Bueno, en la lectura leninista, básicamente, en aquel momento, en los lugares de trabajo. Es decir, en donde el conflicto capital de trabajo se enfrentaba de forma más rápida. Habría que ver hoy en dónde se producen esos enfrentamientos más oportunos desde el punto de vista de hacer revolución. Y te quería preguntar, ¿dónde estaría hoy Lenin? ¿Estaría en las redes sociales? ¿Estaría, no sé, en un país latinoamericano? ¿Estaría dónde? Bueno, yo creo que estaría en algún país latinoamericano. Yo creo que estaría en un país latinoamericano y sería una pena para nosotros. Es decir, o sea, ¿dónde estaría hoy Lenin entre nosotros? Bueno, estaría bastante cabreado. Bastante cabreado porque, por entenderlo así, lo que vería es que el trabajo, el trabajo político, el trabajo político, yo creo que, bueno, no... No está, digamos, desempeñándose de la forma que yo creo que Lenin entendería. Es decir, el trabajo del día a día, el trabajo del lugar por trabajo o por lugar de trabajo. ¿Que ya no hay fábricas? Bueno, o sea, no hay fábricas. De todas formas, el pescado no sigue entrando en la data de conserva solo. ¿No hay grandes fábricas? Bueno, hay grandes rascacielos de oficinas. Hay miles de oficinistas en las cuatro torres de Madrid, por ejemplo. ¿Alguien ha visto alguna vez algún partido hacer agitación y propaganda, por ejemplo, a la entrada de estos sitios? Bueno, entramos en sus ordenadores, ¿no? Sí, sí, bueno, claro. Intentamos contarles cosas. No, y ¿hay que estar en las redes sociales? Pues sí, hay que estar en las redes sociales, pero no se puede pensar que simplemente con estar en las redes sociales se está. Yo creo que justamente porque la militancia, en la parte que toca a la organización de un partido, la militancia requiere, desde el punto de vista, contacto. Contacto y continuo cruce de ideas. Bueno, las redes sirven para cruzar ideas. Sí, pero también para que se queden ahí. Un poco se quedan flotando, ¿no? Las redes permiten una revolución flotante. Un estado de ánimo flotante, ¿no? Y los estados de ánimo, analizarlos está bien, pero no dejan de ser estados de ánimo, ¿no? Entonces, yo diría que lo que sería bueno es poder medir los estados de cuerpo, ¿no? Lo que yo llamo el estado de revolución de un país en un momento determinado. ¿Cuál es nuestro estado de revolución en este momento, por ejemplo, ¿no? Dejame que te pregunto en esa dirección. Lenin vivió en su época algo parecido a lo que vivimos ahora, donde una parte de la clase obrera, esa, ¿no? Que trabaja por un salario a menudo miserable, vota a la extrema derecha, es decir, vota a sus verdugos. Bueno, yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Porque, entre otras cosas, digamos, incluso en el momento ya revolucionario, es decir, a partir de la revolución de febrero del 17, parte de la clase obrera, está votando a los socialrevolucionarios. O sea, no es que los bolcheviques ganen la mayoría en los soviets, es un trabajo que lleva sus meses y lleva su tiempo. Entonces, no, no, me parece que él, y es justamente, justamente es el momento leninista histórico al que se le da más alegría y con razón, ¿no? Que es el paso del trabajo en los soviets tranquilos a, de pronto, decir, no, no, es que todo el poder para los soviets, es decir, las famosas tesis de abril, ¿no? Ahora, claro, es que las tesis de abril, él lo que ve es que hay un agotamiento, un agotamiento del modelo, digamos, de los cadetes, etcétera, del gobierno provisional. Entonces, claro, en función de ese agotamiento que él mide, entonces sí que decide que es el momento de lanzarse. Ahora, claro, curiosamente, encontró poca comprensión entre los otros partidos, los bolcheviques, los partidos revolucionarios, pero también en el interior de su propio partido. O sea, a la parte bolchevique le costó entender, bueno, que es que había que arriesgarse. Yo creo que, otra de las virtudes de Lenin es que no tiene miedo a equivocarse, entre otras cosas, porque sabe que al equivocarse aprende. O sea, no ve la equivocación como un fracaso, sino como una oportunidad, ¿no? Claro que para aprender y equivocarse hay que hacer. Solo sin la praxis, sin el hacer, se puede aprender. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que, por desgracia, yo creo que... Claro, si el hacer consiste en mandar mensajes solo por las redes sociales, la verdad es que puedes aprender poco. Aprenderás un poco de diseño de... Claro, pero ahí nos lleva otra vez, Constantino, a lo que decíamos antes de... A posteriori, si Engels no hubiera sabido que la Comuna de París iba a suponer que 30.000 fusilados hubiera esperado un momento más propicio, ¿o había que intentarlo? Porque el revolucionario siempre tiene que intentar superar el estado de cosas. Bueno, es un poco duro decirlo, pero claro, yo es que creo que, por decirlo así, una de las grandes victorias en los momentos de emancipación de la Realidad Trabajadora es el fracaso de la Comuna. El fracaso de la Comuna es una de las grandes victorias de lo que yo llamaría nuestra memoria histórica. La pregunta sería, la pregunta hoy en día sería, oye, ¿y el fracaso de la Unión Soviética en algún momento se podría convertir en una victoria para nuestra memoria histórica? Esto es uno de los temas que a mí me interesan más porque creo que una de las cosas que nos tiene frenados es la propia historia nuestra. Es decir que, bueno, yo creo que hay que volver a explicarse el fracaso del país soviético para poder seguir hacia adelante, porque además si no, continuamente te lo van a estar recordando, ¿no? O sea, me parece que sería bueno repensarse, repensar de nuevo qué significa ser comunista hoy y, por lo tanto, qué significó ser comunista antes. Yo veo muchas veces una actitud cómoda que consiste en poner en paréntesis, ah, bueno, el estalinismo, ah, bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros. O sea, bueno, desde una metodología marxista tú puedes decir que es que esto no tuvo nada que ver con nosotros. Hombre, habrá que preguntárselo, habrá que responder a través, digamos, de los métodos, de los tipos de reflexión que hemos aprendido a tener. Mientras sigamos pensando que es que, bueno, esto fue cosa de un loco, pues es que entonces yo creo que es que hemos renunciado a saber nuestra propia tradición. Y esto yo creo que no es nada bueno y además se nota, ¿no? Se nota en que no sabemos responder mucho a lo que yo llamaría el lado feo de ser comunista. Claro, porque el lado bonito no es lo único que hay. En este momento, la verdad, hay más bien el lado feo que el lado bonito, ¿no? Claro. En esa dirección, ¿el estalinismo es una tradición de los presupuestos leninistas o una continuidad? Bueno, yo una palabra tradición no la utilizaría, ¿eh? O sea, ahora tampoco es una continuidad, es una continuidad en el tiempo. Un poco de tradición porque en el testamento de Lenin, él dice, cuidado, que no sea Stalin el que... Bueno, yo tengo serias dudas sobre si ese testamento no es un testamento manipulado, ¿eh? Ajá. Esto, en fin, es un testamento que ha gustado mucho a muchísima gente. Yo creo que, en fin, y por lo que yo he podido averiguar, es un testamento sobre el que hay muchísimas dudas. No está relatada por él, ha aparecido no sé cuándo, es decir, que no está firmado por él, está hecha por la Secretaría. Es decir, ya es verdad que en ese momento él ya no podía escribir siquiera. O sea, digo que tengo, ante duda, yo creo que el testamento, yo creo que lo que seguramente Lenin le hubiera reprochado, básicamente, al estalinismo, es que su incapacidad para discutir, o sea, para entendernos, su incapacidad para entender que a lo mejor no sabe. Esto es lo que... Evidentemente, ¿qué sucedió? Bueno, que las condiciones de bloqueo, de acoso de la Unión Soviética, bueno, pues se hizo que aquello se encerrasen en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, si uno se encierra en sí mismo, se vuelve dogmático de sí mismo, ¿no? Que es el peor dogmatismo, ¿no? O sea... Oye, casi, casi para ir terminando, a mí me gusta mucho en esa discusión que tiene Lenin con el pobre Kautsky, al que ya se le va a adjudicar el nombre de renegado para la historia, cuando le dice, mira, nosotros el poder no lo tenemos, el poder lo tienen los otros, que tienen el ejército, tienen los medios de comunicación, tienen los bancos, tienen la diplomacia, tienen los funcionarios, por tanto, el modus operandi tiene que ser, pues, esa frase que es que es tan terrible y que suena tan mal, pero que está ya en Maquiavelo, ¿no? La idea de la dictadura del proletariado, es decir, cuando tú cambias un régimen o estableces las posibilidades de mantener esa democracia ganada, o vas a perderla, como le ocurrió a la Comuna de París, en dos meses. Bueno, es que aquí está el otro tema, que es el otro tema que yo diría, que también, digamos, que ciertas fuerzas revolucionarias, incluso que se llaman comunistas, en algunos casos, de pronto parece que el término dictadura del proletariado se ha convertido en una especie de satanado, de mal de reto. El nombre es feo, Constantino. ¿Dictaduras? Bueno, sí, sí, no, 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 perdona, el nombre es feo porque hemos dejado que sea fea, porque nadie, nadie nunca, yo nunca he oído hablar mal de la dictadura de Julio César, o sea, ¿se entiende? No, no, o sea, en España siquiera la dictadura, justamente de Primo de Rivera, hasta tuvo de sus simpatizantes en izquierda, y sobre todo, el problema no es ese, el problema es que, curiosamente, a esa dictadura, cuando sale a reducir este tema, nadie habla o nadie enseña cuál es la dictadura del capital, cuál es la dictadura del capitalismo. Esta se ve todos los días, se ve todos los días cuando alguien, por ejemplo, va a hacer una entrevista de trabajo. ¿Cómo puede ser que tú trabajes con una persona humana, trabaje o no, en función de que le caiga bien o le parezca bien a un individuo que lo único que tiene es el medio de producción? ¿Cómo? Esto no es una violencia. Cualquiera que haya hecho entrevistas de trabajo, cualquiera, sabe lo que es la violencia del capital, y por ahí sabe cuál es la dictadura de tu jefe. Para que, al final, todos hemos entendido que, bueno, que sonreír al jefe parece que forma parte de lo que llamaríamos la convivencia humana, ¿eh? No es cierto. Hay sonrisas que son humillaciones. Sin duda. Para marcharnos, ¿qué enseñanza, no? Una persona que quiera luchar por un mundo más justo, más libre, más fraterno. ¿Qué enseñanza podemos extraer hoy de la lectura y de la práctica de Lenin? Pues mira, yo voy a decir una cosa muy sencilla, ¿eh? O sea, yo creo que la forma de entrar ahí es hablar con la gente. Es hablar con la gente que te rodea y preguntar, y preguntarse, ¿por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Por qué no nos gusta lo que no nos gusta? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo creo que sí, que leer está bien, pero yo creo que hablar es la forma leninista de entrar en el conocimiento de qué es lo que nos está pasando. O sea, que la enseñanza de Lenin en el siglo XXI es hablar, hablar y hablar. Y a partir de hablar, organizarse. Constantín Bértolo, autor de Lenin, el hombre que no sabía demasiado, con una reflexión muy socrática, ¿no? De yo solo sé de nada, solo que quiero hacer la revolución, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en esta frontera y seguimos leyendo y seguimos seguramente entendiendo que si los clásicos siguen siendo clásicos, es porque algo nos tienen que enseñar, seguramente porque hicieron las preguntas correctas. Seguimos hablando. Una rata fuerte. Gracias. Gracias. Gracias.